Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en DCL305i. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego de Ajustes seleccionamos la pestaña Pantalla. Es una de las primeras de aquí. Y luego más abajo pulsamos Tamaño de letra y aquí podemos modificar el tamaño de letra. Podemos poner por ejemplo Grande. Si marcamos esta opción y pulsamos atrás puedes ver que el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.